muy buenas a un nuevo vídeo de like a dragon y sin continuamos la aventura vamos ya pues infiltrados en esta gente aquí tenemos nuestro inventario que tenemos aquí el plato de bronce y las servilletas tenemos nada tenemos casi nada todavía marcharnos vamos a ver este anoche dio a su wakiro para reunirme con el vicecomandante es verdad que nos había dicho que acudiéramos allí y que quiere hablar con nosotros de una cosa vamos a ver que es lo que quiere de estos podemos practicar a pelear adiós y sé que lo vamos a comprar nada pero el último salida qué guapo esto esto está guapísimo voy al puente y me tanto con una tos chico todo sí que lo de hoy a los que están a su base y lo si yo doy o si la siente que yo no 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 por el saldo que no te quedas para barrer a ti oiga vamos Para que quiera el vicecomandante ¿Te has enterado? Hay un grupo de traficantes metiendo toneladas de armas en el país Al parecer está en Rakugai ¿Qué me dices? ¿El jefe es un traficante de armas extranjero? Menudo percal ¿Y se dice que es un tirador de primera? Me temo que estamos llegando a una época en la que las espadas no sirven de nada ¿Un tirador de primera? Quizá pueda enseñar para alguno que otro truco si me lo cruces por Rakugai Señora ¿Un saquesito? Sube de abertura Sube de abertura ¿Qué cuándo es el sorteo? ¿Qué cuándo es el sorteo? ¿No te voy a buscar un resultado? Dijo que Tsubakiro está en Gion, al este del gallecillo ¿Por qué? ¿Puede ser cooledenga? ¡Gracias! ¡Warriotín! ¿Qué es esto? Recojela, pero no. ¡Curtidos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Umeboshi! ¡Cirulas se quedan las del sol! ¡No te ven las ingredientes! ¡Así que se aprecia un mes con acidez! ¡Vale! ¡Se lo hace para ahora! ¡Inato! ¡Vamos a ir alimento! ¡No te van a ver tú! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Pishimi es sacerdote! ¡No esperaba verlo por aquí! ¡Mi templo está bastante cerca! ¿Tu templo? ¿No se lo había dicho? El templo de Kishimi donde nos conocimos no es el mío. Solo está la visita. ¡Cierto! Creo que algo me mencionó. Y a partir de ahora me encontrará el santuario que hay en la avenida abajo. Me gustaría que viniera cuando tenga tiempo. Lo tendré en cuenta. ¡Hasta la hora, señor! Ahora que lo pienso... Soy su nombre. Señor Samurai. ¿Cómo lo llamo? Soy Seito. Muy bien, señor Seito. Ha sido un placer como siempre. Espero que se ha pasado por allí el templo pronto. ¿Y aquí os quedan echando pétalos? Ya. Aquí están. qué guapo buenas, me he comprado mandarina, me he puesto he observado la borrachera, píldora creada hace mucho tiempo pero no me lo he llamado Iotensai, hay quien jure que es un gran remedio contra la borrachera 2000, vale pero el Bertuna tenía 900 y pico qué vende este hombre un video bueno, un ramen has quedado un micro con el dependiente de Hannover Burgon, puedes estrecharlo si sigues dentro de la torre boticario ven pa' aquí, ven pa' aquí ven, boticario ven, el exil de vigor ven aquí, tomada no puedo no puedo llevar más cosas las mandarinas a ver, el gasto de borrachera de Atenas bien, vamos bienvenido, ¿por qué no compro unas patas Yakusai? son perfectas para regalas no puedo llevar más cosas lo siento sumimasen no puedo llevar más cosas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí el templo y siendo monesto. No puedo... No puedo ganar mas, pero bueno para rezar. el almacén también guardamos unas mandarinitas ahí va por ahí ese es el rote que me mencionó Kata muy bien, allá voy cuando ponen tantas aceitaciones que va el enemigo, uff, doy yo no, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hombre de blanco. Hombre de blanco. Hombre de blanco. Hombre de blanco. Vale, cuando lo tenia ahí a punto, regula un poquito ¡No, ahora no! Es lo del teilo de la especial porque no me acuerdo que no hacerlo Uy, espérate Espérate Tenemos cosas, digo, una bomba Me la pongo Es una acción especial también, ¿no? ¿Cómo se hace el puñe del EGT? No me acuerdo Pásate nuestro dinero No me acuerdo No me acuerdo Lo tengo que hacer No, 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 no No, no, no No, no ¡Ah! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a ver! ¡Están haciendo algo! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Se la ha fundido con una daña de golpe? ¡La daña será mía! ¡Vamos a ver más pésima! ¿Dónde? ¡Badería! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Le queda un toque! ¡Ya se le ha quedado un toque! ¡Ya se le ha quedado un toque! ¡Desastroso! ¡Pero bueno! ¡Espada albina! ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque el tío ha muerto esta espada! ¡No la ha quedado en nosotros! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? Él se muestra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Espera que añadir a suerteza. ¿Qué pasa? Justiéndonos en todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 3番隊隊長 山波圭介 私にとっても 支援官道場以来の友人です 彼には もしあなたを殺すことができれば 命だけは助けてやると言ってありましてね ですからあなたは 命がけで戦った 山波に勝ったということになります 山波圭介 そうやって俺を試した目的は何だ いや 実はあなたに 折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね 何なんだ それは この山波の穴 ふん 3番隊の隊長を引き受けてもらいたい 俺に 隊長を さあ 部粋な話はここまでだ 席を変えて 新選組の未来について語り明かしませんか 斎藤はじめくん 天然リシンリュウ 副面の男への唯一の手掛かりを追い 新選組への潜入を決意した龍馬 2番隊隊長 長倉シンパチとの激闘の末 龍馬は入隊に成功する そしてついに姿を現す 天然リシンリュウを操る 新選組の大幹部たち 事件の真相へ 一歩近づいたかに見えた龍馬 そこへ現れた 新選組副長 肘方俊三 この男が 龍馬の人生を 大きく動かす 新選組三番隊隊長 斎藤はじめ 龍馬のもう一つの人生が 今始まる Lucha カムーン カピトロ4 次の4 ¿Puedo ser el jefe de todos estos? ¿Qué es una emergencia? Todos estos son pactones Hay dos que faltan Si puedo vernos en el Saito ¿Puedo ser el jefe de todos? 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 ¿Qué es eso? ¿Cuál es la imagen más? Depende de un hilo ¿De qué es? Ya llega el Saito Lo que tal es esta arroba Lo que tal es esta arroba Lo que tal es esta arroba Si alguno de estos fue el que lo mató No sonaba la cara de esa noche ¿De qué? 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 ... Estáißular lailly de esebank El señor Mato, me lo agradecemos también este señor que el señor Mato. ¿Qué es lo que me hicieron en este lugar? Mato, me lo he pedido. Me lo he pedido. ¡Sí, sí! Entonces, me voy a enseñar. Me voy a enseñar como ver y me voy a enseñar. ¿Puedes decir, Fijikata? ¡Suscríbete! 総長兼三番隊隊長の山並圭介だが 昨晩大器に基づき 切腹に処置だ 切腹 えー 山並さん殺しちゃったんですか どういうことっすか副将 山並さんは 俺ら支援官の仲間の一人だったじゃないっすか なのにどうして 俺らって 佐之介さん支援官出身じゃないじゃないですか いつから近藤派になったんですか うるせえ 俺は何年も前に一度 近藤さんの手ほどきを受けてんだ 心は支援官よ とにかく 隊を脱するを許さず それが新選組の鉄の起きてだ 山並はそれを承知した上で隊を離れた だから殺したまでだ 一年前の芹沢鴨 平山五郎 平山十介の粛清しかり はっとに例外はない 裏切りは死 ここにいる皆も 肝に銘じておくことだな 我々の働きに幕府も信頼を寄せている 各隊 それを期待してくださる 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 以上だ Pero el de gafillas nos tiene que enseñar el siguiente, las cosas de las que tenemos que hacer. El más normalillo de ahí. Me parece que no suena hacer eso en serio. El amascarado que mató al padre practica el estilo Tenen Rishin, debo centrarme. Dudo que fuera Yamaní, era muy diestro, no estaba al nivel del enmascarado. Sí que a diferencia de Okita, no se contuvo con él. Raki Yamaní no está, solo quedan seis practicantes del Tenen Rishin. Todo Heisuke capitán de la octava división. Inoigen Zaburo capitán de la sexta división. Nagore Shinpachi capitán de la segunda división. Es el de la cicatriz. Okita soy el capitán de la primera división. Mikatoshigo, vicecomandante de Shinsegumi. Y para acabar, Kondo Isami, el comandante de Shinsegumi y heredero del estilo Tenen Rishin. Y para acabar, Kondo Isami, el comandante de Shinsegumi. Y para acabar, Kondo Isami, el comandante de Shinsegumi. Eh? Seguire. 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 Ah, este es... Merexin. Para el otro traje. Bueno, alguno de estos va a buscar pelea. Ya vale, tsss. Me respetáis que soy jefe. Da igual de quien seáis. Mi habitación está por aquí No, no Sí, claro, mi habitación sí, sí, sí ¿Quién será? ¿Será Capullo? ¿Quién será Capullo? ¿Cómo respetamos a los jefes? Mañana empiezo a trabajar y sí, sí, me paro ahí Debería volver a Teradaya ¿A Teradaya? ¿Y si tengo mi habitación aquí? ¿Por qué veas Teradaya? No te da nada Si me lo piden, alguna cosa pasará Una moneda Es que fea Así no es al Boticario Eh, eh Es que ampelea Hostia, pillo dorado Tanto ¿Tiene ¿Puedo ir a Ger다? ¡Hasta 1000 No es que muchas veces O하 Todas Todas ¡Gracias! ¡Gracias! 1050 mon ¡Maldito! Ahora no vamos a comer algo ¿Qué pasa? Vamos a recuperar la rueda Trudor Evita el pillo de lava Vamos a ver los torbes, porque tenemos habilidades Nuevas Tenemos Los torbes de espadachín Los torbes de espadachín Los torbes de espadachín No aumenta nada No aumenta nada Vale, tenemos otro Vale Vale La próxima vez nos subiremos Los torbes de espadachín Los torbes de espadachín No, 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 no No, 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 no No, no, no No lo sé, no... Me quieren pegar aquí los tíos Inventar el El sí de vigor Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es demasiado caro, ¿no? Es demasiado caro, ¿no? Aquí está abajo el Hatai, tío Está lanaña Estos, estos quieren pelea Me están mirando ¿Me he perdido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No quiero pelea Me he cambiado el balón Sí ¿Y viene otro? Me siento, por favor Eeeeeee Y Y Y Y Y Lo metes por la maliación ¿Por qué me hace que matas a vos? ¡Suscríbete! 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 ¿Otro? ¿En serio? ¿Todo el rato? Sí, sé que tenía la mira de las armas. Y vienen más. ¡Suscríbete! 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 no me jodas pero a ver qué pasa en estas calles estoy perdido ¿dónde me estoy metiendo? estoy metiendo en el barrio malo ¿dónde he salido? se prohibieron las espadas empezaron a pedir una guerra mira, nada, hay que ir para allá ¡¿sí?! ¡¿por qué digo que? ¡¿por qué digo que? ¡¿sí?! ¡¿oje se me ha perdido en la guerra! ¡¿¡sí?! ¡¿el valor en línea? ¡¿sí?! ¡¿sí?! ¡¿QUÉ? ¿No me ha caído? Si, me quedo en medio. Madre mía, que camino más. Y aún me encontraré a otro. Si, si, claro. No, no, no. ¿No se escucha? No, no. No, no. No, 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 no, no. Joder. Vamos a su casa. Sí. Y tenemos la otra, eh. Tenemos una Mazzucase habilitada. Y tenemos que poner la espada albina. Madre mía. Un Kramp. No, no. No, no. A ver... Nadie tiene aquí. No, no. No, no. No, no, no. Vale, los otros los vamos a meter en... Camorreista. Camorreista. Un pistolero. Bueno señor, no puedo darle nada, no sé... ¿Ese ahí no es? Sí, el sacerdote. ¿Quién es la chica? Un, cien río, vale, vale. Así es, vale, vale, vale. Eso es solo... Esa casa es un lugar muy importante con mi padre. Entonces, ¿qué es lo que te pagas? Como una pequeña mujer que te pagas, no te pagas en el cuerpo. Pero no te pagas en el poder. Si no puedes pagar más, el que te pagas en el tiempo, espera que te vayas a esa casa para que te descanse. Solo quedas en las cosas. Entonces... Es entonces por favor... No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 No, 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 no. Bueno, hay una cosa que me permite. ¿Puedo enseñarte a este hogar? ¿Lugar que en la casa? Vamos a quedar en esta casa. Podremos en peligro a la chica también. ¿Puedo enseñarte a este hogar? ¿Puedo enseñarte a este hogar? ¿Bueno, no? Usted es un poco deuda, pero hay un bosque de los hogares, y la alba que además se desistía estar en el hogar. ¿No? ¿Puedo enseñarte a este hogar? Vale, si. Yo también me gustó. Bien, decidimos. Eh? ¿Qué decidimos? Lo que te decía antes, ¿verdad? Quiero decirle que me guste el dinero. ¿O? Sí. Entonces... Yo soy el dinero. ¿Qué? 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 No entiendo. ¿No entiendo? Me... Me gustaría... ¿Qué? 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 No... No puedo creerlo. Eso es... Pero... ¿no? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? 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 No hay nada, no hay nada. Ah, es cierto que es un poco más alto de la compra, pero no soy un hombre. No hay nada de acuerdo. Gracias, por favor, por favor. Está decidida. ¡Hasta! 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 Así es, todavía no se ha hecho la presentación. Me llamo Saito. ¿Tú? Haluca. ¿Haluca? Entonces, ¿qué tal? ¿Haluca? Sí. Gracias, Saito. Ya tienes acceso a una nueva casa. Para venir aquí, habla con el barquero del muelle y aquí... Afuera podrás cultivar un huerto y criar gallines y dentro cocinar y perder los pedidos. Saito sobre los pagos. Sí. ¿Qué debería saber? El casero exige pagos de 20 ríos, por lo que debería pagar 5 veces para poder quedarse con la casa. Le cumpliré donde reunirse con él cuando llegue el momento de pagar. De acuerdo. Fácil y sencillo. Ahí, antes de que se me pase, tome una pequeña contribución de mi parte. Cinta blanca. Pechera de cuero. Montenetes de cuero. Sello cuadrado de la blanca. ¿Qué es esto? Para un seguro y sabio, el arma no es todo. El equipamiento no es de mejor calidad, pero algo te protegerá. Empieza tu otra vida en tu nuevo hogar. Cuando la volumen en las circunstancias, pasate por aquí y disfruta de una fólica vida campestre. En otra vida podrás adquirir materiales para equipamiento además de virtud y dinero. Creo que marcará la diferencia de las peligrosas sendas por las que viajaré al río. ¿O qué equipamiento? Tienes razón. Le he prestado la atención. ¿Qué mereces? Es lo único que podría hacer. Cuida de Haruka, por favor. ¿Te importa si me doy otra vuelta por el lugar? Paltaría más, señor. Así sea a gusto. Pasé y sea a gusto. Pasaré primero por el jardín. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Para que estemos tranquilos, sin enemigos por delante. Y en el siguiente miraremos la casita que esa... Bueno, no la hemos cogido nosotros. La vamos a apagar, pero se la va a quedar Haruka. Será la residencia secundaria de veranea de Rioma. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo os ha gustado el canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. No. 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 No.